... ...es necesario reducir el número de atropellos en la capital y por ese motivo... ...el Ayuntamiento de León ha iniciado una nueva campaña de prevención... ...que esta vez lleva mensaje incluido sobre el asfalto... ...desde este lunes los peatones leoneses comenzarán a encontrarse en los pasos de cebra... ...mensajes alusivos a la necesidad de mirar la circulación antes de atravesar el vial... ...son mensajes destacados en amarillo lo que consigue una mayor visibilidad... ...siendo de esta advertencia un instrumento de educación vial y de prevención al mismo tiempo. El concejal de policía local Ricardo Gavilanes ha supervisado la puesta en marcha... ...de los primeros mensajes impresos. La iniciativa se enmarca dentro de la campaña de mensajes en los pasos de peatones... ...que el consistorio leones presentó semanas atrás y que tiene como finalidad prevenir los atropellos. Antes de cruzar, mirar. Atención, mira a tu derecha, no cruces sin mirar. O uno de cada tres heridos en accidentes de tráfico es peatón. Atención, todos somos peatones. Son los textos que se colocarán en 19 vías en las que se registra mayor tráfico... ...como alcalde Miguel Castaño, Condesa de Sagasta, Fernández Ladreda, José Aguado... ...Mariano Andrés o República Argentina, entre otras.